Mientras el doctor Gustavo Petro propone expropiar las fuentes de empleo, va al Cauca a amenazar con expropiaciones a las únicas buenas fuentes de empleo que tienen, que son los ingenios. Desde 2018 la propuesta del Centro Democrático ha sido asustar a la gente con la palabra expropiación y los medios, aprovechando el poco conocimiento de muchos colombianos sobre temas económicos, aprovecha para titular con palabras que asusten a sus lectores, como pánico y peligroso. Incluso invita a su mesa a supuestos expertos como Iván Duque para que digan la palabra favorita de la oposición, expropiese. Lo que no entendemos es que si tanto les asusta esta palabra, ¿por qué la revista no ha hecho el mismo escándalo con lo que la misma gente de Medellín llama a gritos una expropiación? Hubo una señora que cuando le dijeron el problema de que tenía que desocupar y todo eso, y expropiación, la señora se murió. Te soy honesta, yo firmé precisamente por el lenguaje del tema de que le habían dicho que mi mamá ya era que se le hubiera notificado la resolución de expropiación. Si él es alcalde, tiene una obligación y por eso es alcalde, porque lo nombraron para que cuidara a los ciudadanos, no. Entonces, ¿qué está haciendo él por nosotros? ¿Qué va a hacer él por nosotros? O sea, va a permitir que nosotros cada vez nos empeorezcan, o sea, nos disminuya más los derechos a los que tenemos. Y es que la clave de estos señores es que si Petro hace lo mismo que ellos, hay que agregarle la palabra expropiar. Miren este claro ejemplo. Con la reforma pensional de Petro, Fico dijo que la propuesta del gobierno frente a la reforma pensional no es otra cosa diferente que expropiar el ahorro de 18 millones de colombianos. Y adivinen qué, la reforma era prácticamente lo mismo que proponía Fico en campaña. Es fundamental no aumentar la edad de depresión ni para hombres ni para mujeres, se queda como está. Y una reforma importante en la cual los adultos mayores que quedaron ya por fuera del sistema, que tengan coberturas, 3 millones de adultos mayores con cobertura mensual de 330 mil pesos, que se logran justamente de ese ahorro y esa eficiencia, de que los subsidios no vayan a las pensiones altas, sino a las pensiones más bajas, y a lograr cobertura social. Es absolutamente necesario que el sistema sea sostenible y que sea equitativo. Y pensar en esto, es pensar no solo en los que no lograron jubilación, que ahí vamos a tener la cobertura. Lo mismo está ocurriendo con la inversión forzosa. Simplemente le tienen que agregar la palabra expropiar y listo, tenemos un nuevo escándalo de expropiación. Si la inversión forzosa significara puntualmente expropiación, quien recuerda el escándalo de esta propuesta de inversión forzosa de Álvaro Uribe Vélez, hecha en 2021, que nos explique, Duque o Vicky Dávila, por qué la inversión forzosa con él era una senda de crecimiento, pero con Petro significa expropiación. ¿Cómo es que el decreto 562 de 2020, firmada por Duque, creó una inversión forzosa en títulos de deuda pública, pero no lo vimos en semana dando explicaciones sobre expropiación? Como le explicamos a la misma periodista, que la ley 1753 de 2015, ya ordenaba poder aplicar la inversión forzosa para financiar servicios ambientales, donde está el escándalo nacional por el decreto 1525 de 2008, firmado por Álvaro Uribe Vélez, y el hoy denunciado por corrupción, Óscar Iván Zuluaga, en donde se decretó que los excedentes de las entidades estatales, deberían ser invertidos obligatoriamente en títulos de tesorería, y adivinen de dónde salían esos excedentes, de acuerdo al decreto 111 de 1996 de los establecimientos públicos, o sea, de nuestros impuestos, de nuestro dinero público, pero eso a nadie le importa, porque creemos que lo público no es de nosotros, sino de quienes nos gobiernan. Y así, con este juego de los medios, estos señores son expertos en hacer sus jugadas, pero maquillarlas para que no las llamen expropiación. Esa propuesta que yo escuché en estos días, que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que es que porque son recursos públicos, no señor, eso no son recursos públicos, son recursos del pueblo colombiano, de cada ahorrador para su sistema de pensión, y echarle mano a eso, es un robo y es un atraco, y el que quiera tratar de revestirla de cierta rimbombancia, falsedad, eso es un atraco, hay que dejarle a las personas que libremente tengan sus ahorritos, y que esos ahorritos estén custodiados, porque para efectos prácticos, es como si ustedes mañana le dicen, venga le coge la plata de su cuenta corriente del banco, para gastármela, en otra cosa plata es suya, no es del Estado. Hoy se anuncia, por parte de los fondos de pensión, una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país, falsedad, eso es un atraco. Por eso, la periodista Marianini Echeverry comentó, atentos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desmiente a Iván Duque, que en su desespero, porque al gobierno del presidente Petro le vaya mal, sale a decir incoherencias, con las que lo único que logra es quedar en ridículo. Las personas siguen teniendo disponible la plata de cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación, no es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación y sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia, y nunca ha dicho nadie que es una expropiación. Y la cuenta de Uldarico compartió estas palabras. Vaya peinada. El exministro, José Ocampo, pone en su lugar a Iván Duque, dejándolo en ridículo por no entender el concepto de inversión forzosa. Además, le aclara que debe corregir sus ideas, y que el presidente, Gustavo Petro, no expropiará los ahorros. Uf, dolió. En las últimas horas, para ponerle un ejemplo, el expresidente Iván Duque lo que dice es que el término de inversión forzosa es general, que corresponde a lo que usted nos está explicando. Pero el sentido y la vocación del gobierno con este planteamiento es exactamente equivalente a una expropiación del ahorro de los colombianos, y eso es lo que hay que proteger. Entonces, como le decía Vicky, imagínese, ministro, entonces la gente está preocupada cuando escucha voces, por ejemplo, de un expresidente de la República, donde hace esta grave advertencia. Bueno, el expresidente va a tener que corregirse el mismo porque está equivocado. Eso no es lo que ha planteado el gobierno, no es lo que significa una inversión forzosa, nadie va a perder su plata. Eso no es correcto. Creo que es una crítica encundada por parte del presidente Duque, más bien pidele a él que se corrija.